Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán. Jessica, la extraña mujer, había dominado a Calimán gracias al intenso perfume de heliotropos que emanaba todo su cuerpo. Parecía imposible que Calimán fuera derrotado por Jessica, ya que en su larga carrera de defensor de la justicia, nunca esto había acontecido. Pero el hombre increíble estaba en poder de ese extraño ser de ultratumba, de esa hermosa y enigmática mujer, que por medio de hechizos y desatando a su favor las fuerzas del averno, lo tenía completamente en su poder. Calimán sería la siguiente víctima del vampiro humano en aquella noche de luna llena. Jessica, enloquecida de pasión, había clavado sus filosos colmillos en la yugular y la arteria dejaba escapar su rojo líquido, sangre ardiente que resbalaba por su cuello y que los labios resecos y ávidos de la mujer vampiro bebían con avidez. Todo el cuerpo de Jessica vibraba de placer al reanimarse con la sangre de Calimán. El conde Bartók miraba con insano placer la dantesca escena hasta que Calimán perdió el conocimiento. A pesar de que había perdido toda su sangre, Calimán no estaba muerto. Su poderoso e increíble organismo aún tenía vida, su corazón latía levemente y un último soplo de vida animaba a su ser. El conde Bartók y Jessica miraban fícamente a Calimán. El hombre increíble se incorporó lentamente, pero parecía otro. Sus movimientos eran lentos, su cuerpo elástico parecía el de un autómata y su hermoso rostro tenía una expresión extraterrena de ultra. Sus labios se descomponían en una mueca que asemejaba a una carcajada que se contenía y sus azules ojos miraban con expresión satánica al conde Bartók. Calimán avanzó hasta colocarse frente a Jessica y al conde que no dejaba de empuñar el filoso puinal de plata y con voz extraña e irreconocible exclamó. ¡Os saludo, conde Bartók! ¡Os saludo, Jessica! ¡Os saludo, hermanos de Santa Rita! Mientras esta escena increíble e inenarrable ocurría entre Calimán, el conde Bartók y Jessica, Jim Preston y el pequeño Solín habían podido escapar del pozo que rodeaba la torre del tenebroso castillo de Boyer. Con gran cautela habían logrado cruzar los celitarios y lúgubres patios y sigilosamente, casi sin hacer ruido, penetraban en las oscuras galerías subterráneas del castillo. ¡Cuidado, Solín! ¡No hagas ruido! Podríamos delatar. Es que no veo casi nada y me tropecé. ¡Caray! ¡Qué feo es todo esto! Mire, yo me voy a adelantar un poco. Está bien, pero no te adelantes mucho. De acuerdo. Vamos a guardar esta distancia siempre. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sus pasos resonaban extrañamente en las bóvedas y sus sombras se confundían con las sombras de los rincones. Solín iba al frente seguido a un metro de distancia por Jim Preston. Escudriñaban los pasadizos interminables y no dejaban de avanzar. Mire, aquí empieza una escalera. Sí, y de seguro que hace lo menos un siglo que no la usan. Está totalmente llena de limo. Un resbalón es muy peligroso y hasta mortal. ¿Qué me pasa, Jim? Hay que subir con mucho cuidado. Vamos, señor Preston. Trabajo les costó llegar hasta el final de la escalinata. A puras penas lograban sujetarse a los resbaladizos muros de piedra para no caer. Jim hacía más difícil su marcha debido a la herida de su hombro. Misma que seguía manando sangre y la pérdida de la misma hacía que Jim perdiera fuerzas paulatinamente. El frío del lugar hacía que a Jim le doliera terriblemente la herida, pero nada le importaba con tal de encontrar a su amada, a la hermosa Rude Tornel y a Calimán. Solín, ¿tú sabes cómo llegar a las habitaciones? Creo que... Sí, señor, mire. Cerca de aquí está la cámara de tortura donde mi señor Calimán y yo estuvimos prisioneros. Conozco bien este camino. Cruzando estos túneles llegaremos a una escalinata de piedra que conduce hasta las habitaciones. Creo que... ¿Qué pasa, Solín? Solín quedó inmóvil. Había descubierto algo sobre las frías y resbaladizas losas. El turbante... El turbante de Calimán. Ahí estaba el blanco turbante de Calimán con la gran esmeralda brillando penuemente en la oscuridad. Solín recogió aquella prenda y sus ojos negros parecían saltar de sus órbitas. Sí. Sí, es el turbante de Calimán. No cabe duda que fue atacado por alguien. Si no, no hubiera perdido su turbante. Mire, Jim, hay huellas de sangre. Calimán fue atacado. Y ahora tal vez esté en peligro de muerte. Vamos, vamos, señor Preston. Tenemos que encontrar a Calimán antes de que sea demasiado imparte. Mientras tanto, en la sala principal del castillo tenía lugar una escena extraña. Increíble. Calimán, el enemigo del mal y de los malvados, estaba de gran camaradería con el Conde Bartók y Jessica. Jessica. Conde Bartók, desde ahora contad con una liaria. Con un amigo leal que siempre habrá de estar a vuestro lado. Lo increíble sucedía. Calimán se había aliado a aquellos seres de ultratumba. Aquellos vampiros humanos. No cabía duda que las artes diabólicas eran poderosas. Tanto que Calimán había sucumbido. Jessica. La misteriosa y enigmática mujer se acercaba lentamente a Calimán y con la misma lentitud acercaba sus resecos labios a los de Calimán e imprimía un beso cálido en la ahora pálida boca de Calimán. No cabe duda que Jessica, mi fiel Jessica, ha perdido la cabeza por usted, Calimán. Nunca la había visto así por ningún hombre. Es que nunca antes había conocido a nadie como Calimán, mi señor Conde. Calimán es un hombre en toda la extensión de la palabra. Y solo yo que he bebido la vida plena de su cuerpo. Puedo saber hasta dónde puede subyugar y apasionar a una mujer. Mi fiel Jessica. Estás desconocida. Nunca creí que fueras capaz de albergar un temperamento así. Y lo mismo me sucede a mí con Ruth. Ansío poseerla plenamente. Socear mi ansiedad con su sangre. Y restañar mi cansado cuerpo con la vida joven que ella me pueda proporcionar. Mi corazón sufre de ansiedad. Y no puedo soportar más tiempo sin beber su sangre. Serenidad y paciencia, amigo mío. Todo llegará a su debido tiempo. Y recordad que una pasión como la vuestra es mayor si la posesión es lenta y difícil. Así la dicha es mayor. Tenéis razón. Pero es que ya no resisto más, Calimán. Si así lo deseáis, iremos inmediatamente a su habitación. No. Mi buen amigo Calimán tiene razón. Es mejor esperar para que el deleite sea mayor. En Preston y Solín han logrado llegar a las habitaciones principales del castillo. Y en vista de que Jim ya no pueda dar un paso más, Solín recuerda algo y... Señor Preston, creo que en una de las habitaciones de la planta alta hay un pequeño botiquín. Me pareció verlo en una de mis incursiones por el castillo. Vamos entonces, Solín. Ya no puedo resistir por un instante más estos agudos olores. Siento que el brazo se me parte en dosis. Como si lo tuviera expuesto a una flama. Apóyese en mí. La habitación que le digo no está lejos. Solín, ayuda a Jim para llegar hasta la habitación donde el pequeño supone que está un botiquín. Con grandes esfuerzos logran trepar la larga escalinata de mármol y por un corredor llegan hasta la habitación. Para su fortuna, la puerta solo tiene puesto un cerrojo y ya que la han abierto penetran a un cuarto grande y lóbrego. Mismo que cuando el castillo era habitado por gentes normales, debió ser habitación destinada para los huéspedes. Abrieron una alacena pequeña que ostentaba una cruz trazada en rojos caracteres y se llenaron de júbilo al descubrir un botiquín bien proviso de medicamentos, gazas, vendas y material quirúrgico. Mire, señor Preston. Aquí tenemos de sobra para curarle su hombro. Amigo Calimán, este instante trae agradables recuerdos a mi vieja mente. Recuerdo pocos días en los que haya tenido tantas y tan emocionantes aventuras. Me siento feliz porque mi fiel Jessica ha encontrado por fin un hombre que llene totalmente su vida. ¿No es así, Jessica? Así es, mi señor y amo. Calimán enerva todos mis sentidos. Lo amo profundamente. Como nunca creí que pudiera amarse a un hombre. Calma, Jessica. Calma. No dejes que tus sentimientos se desborden. Quizá Calimán sienta una pasión semejante por ti y no le das tiempo ni oportunidad de expresarla. Yo siento lo mismo por Jessica. Nunca en mi vida encontré a una mujer que llenara totalmente mi corazón como ella. Siento que una pasión nunca sentida se apoderará de mí al tenerla cerca. Me reflejo en sus ojos y me veo como nunca logré verme antes. Y al admirar su cuerpo, una sabia de vida nueva recorre todo mi organismo y siento vehementes deseos de abrazarla hasta deshacerla entre mis brazos y lograr que su cuerpo se funda con el mío formando uno solo. Pues haz lo que piensas. Yo soy tuya. Solamente tuya y para toda la eternidad. Déjame besarte. Así. Así. Hasta que mis labios se llenen de ti. Jessica. Para siempre, amor. Jessica. Para siempre, Jessica. Soy tu esclavo para siempre. Para siempre. Solín ya ha vendado el hombro de Jim Preston y ambos deciden continuar su búsqueda de Ruth y Calimán. Avanzan por el largo pasillo de la parte alta del castillo y llegan hasta una celosía desde donde se ve en toda su extensión el gran salón del castillo. Mira, Solín. Desde este sitio se divisa el salón principal del castillo. Sí, sí, señor Preston. Ya lo había descubierto en otra ocasión. Mire. Allí está Calimán. Pero acompañado del conde y de Jessica. Es verdad. Hablemos más bajo para ver si podemos escuchar lo que sucede. Mejor vamos a ayudar a Calimán. Puede estar en peligro. Sí. Cállate. Te oigamos. Amigo Calimán. Lo mejor para reparar las fuerzas perdidas. Es una buena copa de este vino. ¿Gustá y clima? Sí, acepto, señor Conde Bartók. Y Jessica brindará con nosotros. Lo que tú ordenes, amor mío. Yo solo vivo para obedecerse. Entonces, brindete. No, Calimán. No bebas eso. Es una trampa. Cállate. ¿No ves que ya están brindando? Pero es que de seguro es una trampa. Nunca creí que hubiera un licor de tan exquisito y delicioso sabor. Yo mismo lo preparo, Calimán. Es una fórmula secreta que ha venido a mí desde hace muchos años. Y siempre se ha guardado el secreto. Mi señor y amor. Está muy agotado. ¿Por qué no tocáis algo para reanimarlo? Es un placer tocar para mi gran amigo y a mi abogado. Tocarla para otro vampiro humano. Tocarla para Calimán. No, no lo puede ser. Esto es imposible. Calimán. ¿Calimán es un vampiro humano? Oh, me siento muy agotado. Las fuerzas casi me abandonan. Eso sucede los primeros días. Pero no tenéis por qué preocuparos, Calimán. Todos estos días brillará la luna llena y podéis saciar vuestra sed. ¿Y ya después os acostumbraréis a soportar vuestra ansiedad? Eso es verdad. En estos días brillará la luna llena y todos podremos saciar nuestra sed de placer. ¿Y dónde encontraremos víctimas? Oh, no os preocupéis por eso, Calimán. Vuestro servidor, el conde Bartók, sabe dónde escoger a las víctimas. Oh, siendo así no hay problema. Solín no daba crédito a lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que Calimán se haya convertido en un vampiro humano? Sin preso no estaba atónito al igual que Solín y sin poderse contener, exclamó. No entiendo lo que sucede. Calimán es solo un traidor. Un aliado de esos miserables que solamente nos engañó. Eso no es verdad. Calimán nunca ha traicionado a nadie. Lo que sucede es que, es que, mi señor Calimán, pues, pues, él. ¿Él qué? Él está fingiendo para ganarse la confianza de ellos y así derrotarlos. Eso es. Mi señor Calimán los está engañando para ganarse su confianza y salvarnos a todos. Pudiera ser, pero es muy extraño. ¿Qué tiene de extraño? Lo que pasa es que no conoce a Calimán. Él posee poderes increíbles. Él es capaz de fingirse muerto y de tener la respiración hasta por un día completo haciendo el rigor mortis. Él también puede hipnotizar y hacer lo que los demás crean cosas que no suceden en realidad. El pequeño Solín, inseparable amigo de Calimán, lo defendía con buenos argumentos ante la duda de Jim Preston. Para Solín, Calimán representaba todo lo noble que existe en la vida. Solín ha corrido muchas aventuras con el hombre increíble. Y sabe a ciencia cierta que él es incapaz de traicionar a sus amigos y menos aliarse con dos seres de ultratumba. Con dos vampiros humanos como lo son el Conde Bartók y Jessica. Jim, casi convencido por Solín, decide que el muchacho tiene razón. Y la guardan en su escondite para saber lo que sucede y enterarse de los planes de Calimán y los siniestros personajes. Y ver si pueden averiguar el paradero de la hermosa Rude Tornel. Silencio, Solín. Que el Conde parece que tiene algo importante que decir. Creo que Rude está aún en su habitación. De lo contrario, ya me lo habrían informado Jordi y Amadeus. Y solo espera que usted, señor Conde, se posesione de su sangre y de su cuerpo. Es verdad. Ella solo espera que yo la haga mía. Mía. Al decir esto, la pálida faz del Conde se iluminaba débilmente y sus manos temblaban al igual que su esquelético cuerpo. Rude Tornel se despozará con mi amo y señor y con su sangre le dará vida nueva. Como la que la sangre de Calimán dio a mi cuerpo. Mi sangre no alcanza a pagar la dicha que tú me proporcionaste a cambio, Jessica. Mi adorada Jessica. Eso no es cierto. Mi señor Calimán está engañándola para que caiga en la trampa que le está atendiendo. Es muy adorada, Calimán. Jessica, abrázame. Tengo frío, mucho frío. Ay, tú mandas, Calimán. Yo frío. Y tu esclava Jessica te obedece. Plena de emoción, Jessica se abraza al cuerpo atlético de Calimán. Y sus pálidas manos acarician su nuca febrilmente y sus labios buscan ávidos los del hombre increíble. Bésame. Bésame, mi amor. Bésame. Esa es la sed pasional de tu piel, Jessica. ¿Qué es? Calimán. Jessica. Pero eso ya se pasa de lo normal. ¿Por qué mi señor se deja besar en esa forma por esa vampira? Está bien que Jessica no es fea, pero no es una mujer. Es un ser de ultratumba. Sí, silencio. Deja oír lo que dice. Bueno, basta ya, Calimán. Hay cosas muy importantes que tenemos que discutir. Y no perder el tiempo en esa forma. Bien estoy de acuerdo. Oh, pero qué barbaridad. Ya, ya es de día. Tenemos que refugiarnos en las sombras inmediatamente. La luz del sol es mortal para... Los vampiros humanos. ¿Y dónde nos refugiaremos, conde? De seguro que ahora Calimán trata de saber dónde está el escondite secreto del conde y de Jessica. Nosotros tenemos un sitio secreto. Pero vos, amigo Calimán, reposaréis en una habitación que está en el sótano de este castillo. Ahí hay un lugar acondicionado provisionalmente. Seguidnos. Nosotros os guiaremos. Ya se van. ¿Qué hacemos? Nada. De seguro que Calimán, en cuanto lo dejen solo, saldrá de ahí para rescatarnos. Es mejor dejarlo solo para quien pueda actuar a gusto. Pero es que... Creo que tienes razón. Si nos descubren, echaríamos a perder toda su labor. Mira, ya se alejaron. Ahora es el momento oportuno de bajar y auxiliar a mi amada Ruth. Qué lejos están de imaginar que Calimán no está creciendo, sino que es en realidad un vampiro humano. Un nuevo y terrible vampiro humano que se ha aliado a los dos misteriosos personajes. Y que además está perdidamente enamorado de Jessica. Jessica, que tiene dominada la voluntad y el cuerpo del hombre increíble. Calimán, el conde Bartók y Jessica bajan una lúgubre escalera y penetran en una extraña habitación de los sótanos del castillo. La habitación tiene un penetrante olor a humedad y a fosa. Da la impresión de no haber sido utilizada en lo menos cien años. Al entrar se topan con una pequeña galería en la que están tres cadáveres momificados. Y en una actitud terrorífica, faltándole a uno de ellos la cabeza, misma que está tirada en un rincón. Calimán no se asombra de lo que ve y por el contrario parece estar complacido. Y observa la tenebrosa habitación con el mismo éxtasis que si estuviera ante la Capilla Sixtina. El siniestro personaje avanza unos pasos y descubre un viejo y apolillado ataúd. Levanta la tapa enmohecida y un lúgubre chirrido como lamento de ultratumba prosa del mismo. Esta será vuestra cama, amigo Calimán. Aquí reposaréis durante el día y en la noche podréis abandonar el ataúd para reuniros con nosotros. En este lecho tendréis hermosos sueños. Jéssica, déjame aspirar por última vez tu perfume teleotropos para que tu recuerdo me acompañe durante mi letargo. Sí, mi amor. Mi perfume y mi recuerdo te acompañarán durante todo el día. Y cuando el sol se oculte, tendré yo misma despertarte. Hasta la noche, amor. Hasta la noche, Jéssica. Ahora cerremos el péretro y vayamos a descansar, Jéssica. Es peligroso permanecer más tiempo. Ya la luz del día se acerca. Después de cerrar el ataúd, el conde y Jéssica extienden los brazos y de inmediato se transforman en horripilantes vampiros humanos. Y alejeando lúgubremente al mismo tiempo que sus bocas emiten terribles chillidos, se alejan por los aires en busca de su lugar de reposo. Mientras tanto, Solín y Jim Preston buscan afuanosamente la habitación de Rube Tornel. Y al fin dan con ella, pero temiendo ser descubiertos por Amadea y Jorvik, salen del castillo y se asoman por una de las ventanas tratando de penetrar por ese sitio. Mire, por ahí. Por ese agujero puedo entrar y abrir la ventana. Lo único que necesito es que usted me levante sobre sus hombros para alcanzarlo. Está bien. Sube sobre mis hombros, Solín. Sí, señor. Ahora. Procura hacerlo rápido porque me duele mucho el brazo. Sí, sí, ya cancí el agujero. Suélteme. Eso es. Ahora voy a penetrar en la habitación. Solín ágilmente penetró por el estrecho agujero y en pocos segundos estuvo dentro de la habitación en tinieblas. Rápidamente descorrió las cortinas y moviendo la cerradura abrió una hoja de la ventana. Sin Preston, sin hacer ruido, penetró en la habitación. Eso es, señor Preston. Ahora déjeme cerrar nuevamente la ventana. No sea que nos vayan a descubrir. ¡Caramba! No se ve casi nada. ¿Trae usted cerrillos? Sí, aquí están. Tómalos para que encima suban. Sí, señor Preston. Ya está. Ahora busquemos a la señorita Roy. Mira. Esta es la cama. Cerquémonos sin hacer ruido para que no se vaya a asustar. Sí. Vamos. Mire, señor Preston. La señorita Roy. ¿Qué tiene? Dios mío. Parece que está muerta. No, no, no puede ser. Mi adorada Ruth. Ruth muerta. Asesinada por esos malvados. ¿Ha muerto Rube Tornel? ¿Qué sucederá con Calimán ahora que se ha convertido en un vampiro humano? ¿Qué suerte les espera a Solín y a Jim Preston ahora que se encuentran solos y a merced de los seres de Ultrapumba? ¿Qué suerte les espera a Solín y a Jim Preston? ¿Qué suerte les espera a Solín y a Jim Preston? Calimán. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alpha. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. RCN. CC por Antarctica Films Argentina